Oh, rico, 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 todos los mejores platos de invierno Oh, rico, 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 qué deliciosa fiesta A Mia le gustan las galletas, los pasteles también Y el pan de jengibre con glaseado, como ves, ¡qué rico! Max ama los panqueques y los batidos también En invierno toma helado, con mucho pastel Oh, rico, 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 todos los mejores platos de invierno Oh, rico, 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 qué deliciosa fiesta El abuelo toma sopa muy condimentada Y con muchos vegetales la termina y no queda nada ¡Qué rico! Y Oscar come manzanas, bananas y velas y uvas Pero un jugo de naranja es lo que más disfruta Oh, rico, 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 todos los mejores platos de invierno Oh, rico, 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 qué deliciosa fiesta ¡Qué deliciosa fiesta!